Proxima estación, wherever tomorrow Hey que pedo cachorros, como están, espero que estén muy bien El día de hoy les voy a hablar sobre cuanto cuesta y cuanto me costó a mi venir al mundial Mira nada más esta cámara que estoy pues estrenando Mira nada más Jake, Jake salúdate Hola La puedo rotar pero bueno El día de hoy les voy a explicar varias cosas que ustedes tal vez no saben Cuanto cuesta ir al mundial Pero yo les voy a explicar algunos puntos que creo que habrá que detallar Puedo decirles otros tips y otras cosillas que ustedes tal vez no saben Bueno dejen pongo en la cámara un poquito más para allá Les voy a explicar de todo un poco Voy a ayudar de esta bonita Lenovo que es muy buena compu Amigos estoy en Rusia 2018, estuve en Brasil 2014 Estuve en la Copa Confederaciones 2017 que fue también acá en Rusia La Copa América Centenario que fue en Estados Unidos Y a lo mejor estaré en Qatar He ido a dos mundiales y tú probablemente podrás decir ¡Ah güelen ver! ¡Te pagan todo! ¡Así que no güey! ¡Te pagan la primera clase! ¡Yo soy pobre! ¡Ay no puedo con mi vida! ¡Tú naciste a la cuna de oro! O tal vez la de... ¡Ah tú ganas mucho dinero así que ¿quién no? ¡Si ganas tanto dinero! ¡Así sí 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 sí! Los dos viajes salieron de mi bolsa y con mi trabajo Se los voy a poner en un marco bastante realista y siendo mexicano ¿Por qué es importante la nacionalidad? Ahora lo verán Los mundiales sabes perfecto cuándo y dónde van a ser 8 años antes de que sucedan Nosotros ya sabemos que va a ser Qatar en 4 años Y dentro de 8 va a ser México, Estados Unidos, Canadá Y desafortunadamente las reservaciones no pueden ser tan anticipadas No puedes reservar algo 4 años antes de que suceda Lo más que puedes es un año, un año y medio Ahora bien, por ahí va lo de mexicano Si eres mexicano es casi, casi un hecho que nuestra selección clasifica al mundial Desde ahí vamos a comenzar Y podrás decir, bueno, entonces voy a comprar un año y medio antes todo lo que necesito para el mundial Siendo realista, no puedes comprar un año y medio anticipado todo para el mundial ¿Por qué? Porque no sabes en dónde va a jugar tu selección Si eres mexicano, o si eres costarricense, o si eres brasileño, o eres argentino, o eres de donde sea No sabes dónde va a jugar porque el sorteo de grupo se hace 6 meses antes Y por eso hay una gran diferencia entre Quiero ir a un mundial o quiero ir a ver a mi selección a un mundial Si quieres ir a un mundial te va a salir bastante barato Porque puedes comprar las cosas con bastante anticipación Sin que sepas quién va a jugar en esa ciudad O si tu selección va a ir a esa ciudad Entonces lo ideal, creo yo, si eres mexicano es que quieres ir a ver juegos de México Entonces tienes que esperar 6 meses antes de la competencia para saber a cuál ciudad debes de ir y cómo debes de ir Antes del sorteo del mundial empecé a planear mi viaje Y vi varias páginas a las cuales podía meterme a las reservaciones Y desafortunadamente ya no había muchos hoteles, ya no había muchos vuelos, ya no había muchas opciones 6 meses antes sin que supiera dónde iba a jugar México Las selecciones fueron Alemania, Suecia, Corea del Sur y obviamente México Primero el avión, ¿dónde lo puedes buscar? Claro que hay Expedia, Despegar.com, Booking.com y un montón de páginas Lo más neutral es Google Flight Es de las mejores opciones porque ahí te muestra el número de horas que haces a ese viaje El número de escalas Las opciones están ordenadas desde la más económica a la más cara Y así varias opciones que tú puedes ver, a mí el vuelo por persona fue de $46,000 pesos o $2,300 dólares Ida y vuelta Acá hay que tener algo muy en cuenta, cuándo te vas y cuándo te regresas Por eso es importante saber tu nacionalidad y qué tanta fe le tengas a tu selección Porque por ejemplo, puede que tu selección no sea tan buena Y solamente esperes los tres partidos a los que obligadamente está tu selección a jugar Yo soy mexicano y por lo general mi selección juega los tres partidos después Pasa a la siguiente fase y ahí es cuando pues ya vale, madre no Yo le tengo mucha fe a esta selección y me voy a quedar todo el mundial Pero suponiendo que como la gran mayoría de las personas con las que platiqué Te vas a quedar dos semanas y media, lo que equivale a tres partidos y uno más El cuarto partido Se puede considerar que vas a estar eso 18, 19 días ¿Dónde te vas a hospedar? La mejor opción es que no te quedes en un hotel porque es muy caro Dos, estás pagando precios que están al doble o triple de lo normal Y vas a recibir muy poco por ese dinero que tú estás dando Y la otra es que ya existe la tecnología y el famoso Airbnb Aunque esta última tiene algo muy malo que las personas que hemos ido a varias competencias les ha pasado Los dueños no tienen ni idea en ese preciso momento que el mundial es de tal a tal fecha Yo reservé varios Airbnb y me los cancelaron dos meses antes Se vuelve una locura Debes de estar muy precavido con eso Tú ya estás con todo, tienes todo tu hospedaje, tienes todo y de pronto El dueño se da cuenta que puede dejártelo mucho más caro al cuátruple o quíntuple Y decide cancelar y se lo da al mejor posto Puedes rentar algo bastante aceptable en $2,300 pesos, más o menos $115 dólares por noche Yo me quedé en un hotel lejísimos de Moscú Que me salió en $3,300 la noche habitación Dor O sea, nos venimos bastante baratos $1,700 más o menos, $1,700 por persona la noche Pero también hay hostales en donde es mucho más barato Así que vamos a promediarlo en $2,200 la noche por 17 días Que sería lo que dura hasta el cuarto partido Da un total de $37,400 pesos O sea, como $1,880 dólares Hay un paréntesis muy importante Hay gente que también se viene con menos dinero porque tiene familiares o conoce a alguien O se queda en la casa de alguien Lo que te estoy diciendo de los precios es lo que a lo mejor podrías estar pagando Si todo lo vas a pagar y no tienes a nadie conocido o alguien que te haga algún paro en la ciudad a donde vas a ir Ok, ya tenemos avión, ya tenemos hospedaje, ahora la comida Es depende del país al que vayas, en este caso pues sea Rusia Y hay algo que encontramos los mexicanos Hay unas cosas llamadas shawarma Que es como un burrito taco Este, parece muchísimo, sabe muy rico y súper económico Imagínense que costaba $40 pesos, $35 pesos Y está bastante considerable Y la verdad es que muy pocas personas de las que he conocido en este mundial han comido tres veces al día Seamos realistas, comen como dos o dos y media Imagínate que te decís comer uno de estos diarios Y que decides ir a la comida rápida que te cuesta unos $150 pesos más o menos Además de las bebidas, podrías estar gastándote al día un aproximado de $300, $320 pesos $300 por $17 da un total de $5,100 pesos $255 dólares más o menos por los 17 días Viene lo más complicado y en lo que mucha gente la cagamos Los boletos del mundial, el mejor boleto que puedes obtener está en $200 dólares Que es hasta enfrente, no es la categoría uno así rubio O sea, $4,000 pesos por estar hasta enfrente de la Alemania contra México ¡Ofertón! Pero puedo apostar que casi el 70% de los mexicanos que estábamos ahí ese día Pagamos el doble o el triple por el boleto Cuando tú compras los boletos, no es como Ticketmaster que sale el evento Y tú te metes y le picas y le pones y escoges el lugar y listo, ¿no? Tu tarjeta, ya quedé, ya tengo mis boletos FIFA tiene la grandiosa idea de sacar los boletos por fases y los sortean los primeros Cuando tú te metes a la página de FIFA, te registras para tener tu boleto Y de pronto llega el día en el que te dicen ¡Vas a ver Arabia Saudita! Empiezan a salir los boletos específicos y solamente salen muy pocos Y toda la gente está como loca ahí metiéndose a la página y comprándolos Entonces toda la gente estamos queriendo y queriendo comprar los boletos Y al final no nos queda de otra que estar buscándolos en la reventa En la reventa legal y la reventa entre aficionados A mí, por ejemplo, el de Alemania contra México me lo vendió un tipo de Querétaro que iba a venir Y tuve que ir por los boletos hasta Querétaro y cada uno me costó en 500 dólares Cuando este boleto originalmente costaba 150 dólares Y me salió bien, ¿eh? Porque hubo personas que pagaron 1000 o 1200 dólares Entonces tienes que ir a buscarlos en páginas como Viagogo, StubHub o en grupos de Facebook Pero eso creo que es lo más escandaloso México por lo general en todos los mundiales Obviamente tiene tres partidos de fase de grupos En el que uno siempre es muy demandado La gente siempre quiere boletos para ese partido en específico En este caso fue Alemania El mundial pasado fue contra Brasil Y el mundial pasado creo que fue contra Francia Así va la gente demandando esos boletos de ese partido Y muchos mexicanos van solamente a ese partido Queda el partido de Corea del Sur y el de Suecia Que la verdad está por ahí por el estadio Y había mucha gente queriéndolos vender al precio Te lo vendían en 200, 250 dólares Entonces vamos a ponerlo así, ¿no? México, Alemania, 500 dólares Corea del Sur, 250 Y el partido contra Suecia, 250 dólares Ya no hay tantos mexicanos ahí queriendo pelearse por los boletos Hay muchos extranjeros que les tocaron esos boletos Y los quieren revender Es más fácil y más barato Aproximadamente estás pagando 1000 dólares por los tres boletos Y podrás pensar, ya estoy Ya tengo hospedaje, ya tengo avión Ya tengo los boletos Ya tengo comida Ya estoy, no No creas que todos van a jugar en Moscú O sea, no es como que van a jugar en el Estadio Azul Y luego en el de Pumas Y luego en el de América No, hay que transportarse Los partidos de México es como si México hubiera jugado en Ciudad de México Y luego en Tijuana Y luego en Mérida Así son las distancias E imagínate miles de mexicanos queriendo ir México, Tijuana Tijuana, México, México, Mérida El avión estaba imposible Entonces los partidos fueron en Moscú, en Rostov Y en Ekaterimburo El vuelo de Moscú a Rostov estaba ida y vuelta en 19 mil pesos por persona Era impagable, pero bendito Dios Existen los trenes acá que se llevan de un lugar a otro Que sí, eran 17 horas en tren comparado con el avión de hora y media Pero en las 17 horas, en el mejor lugar que podías obtener Estaba en dos mil pesos Y te ibas acostado, ibas tomando Y pues en mi caso iba con mis amigos Entonces se iba rápido Decidí hacer eso Dos mil quinientos pesos fue lo que costó por persona En el mejor lugar de ese tren Ahora sí que la primera clase, hermano Eso fue lo que gastamos en ir a Rostov El Airbnb nos costó más o menos también dos mil quinientos por persona Eso sí, el regreso en tren estaba en 26 horas O sea, hacía 26 horas Y te ibas en segunda, tercera clase Que la verdad olía Imagínate 26 horas así, güey Decidimos pagar el avión Que fueron siete mil, ocho mil pesos solamente de regreso A partir de Ecaterimburgo no fuimos Porque el avión estaba bastante caro Y hacías cuatro horas solamente en avión Imagínense en tren, hacías dos días Entonces para esta sumatoria Le restamos el boleto de México contra Suecia A todo esto vamos a sumar que también Las cervezas, las medio comidas de pronto casuales El transporte que puede ser el metro O también te puedes dar el gran lujo de viajar en Uber Vamos a poner en total que fueron unos cinco mil pesos de eso Todos estos datos y sumatoria Ha sido solamente para los tres partidos de primera fase Después hay que ver el cuarto Conseguir el boleto Es bastante difícil también El transporte para ir hasta ese lugar Aunque déjenme decirles algo que para ustedes puede ser lógico Pero para mí no lo era Porque no lo había visto Conforme va avanzando de fase O sea, conforme vas llegando a la final Es más barato el quedarse en ese país En el que vas a estar Porque ya no va a haber tanta gente Porque los precios no van a estar en los cielos Porque los comerciantes se van a aprovechar de eso Va a haber menos y menos y menos turistas o extranjeros en el país Todo se va a ir acomodando Lo único que sí va a subir va a ser el precio del boleto Para entrar al partido que tú quieras ir Ya hay más hoteles Ya hay más Airbnb El Uber ya no te cobra tan caro El taxi tampoco Entonces todo lo que no te vas a gastar en eso Lo puedes gastar en el boleto Para poder ir a ver a tu selección Si es que llega más lejos Con México que va a la final En total a mí me costó 5,980 dólares Asistiendo a dos partidos Viendo uno más Voy a ir a otro cuarto No sé cuánto me voy a costar Porque eso se va a sumar Por el Airbnb Por el transporte y todo Pero hasta este momento Voy a gastar 5,980 dólares Pero lo vale, lo vale En serio lo vale Les juro que es de las mejores experiencias Les guste el fútbol o no Jake nunca había ido a un partido así La verdad nunca había ido a un partido Ni siquiera en México Se pone muy chido el ambiente Te gusta o no te gustes A mí no me gusta el fútbol Pero es un muy buen ambiente Y les recomiendo un chingo La neta venir Si puede Bueno pues ya escucharon al Jake El último mundial con el formato Como lo conocemos Va a ser el próximo en Qatar Tienen 4 años para ahorrar Si se puede Si se quiere Ahorren Háganlo Y vayan pagando poco a poco Como mucha gente que vino al mundial Que no son hijos de papi Claro hay muchos Pero también hay otros que se lo pagaron Y que primero Usen los vuelos Y después pues los boletos A ver que onda O el hospedaje Y reservas para la comida Se puede Imaginémonos cosas chingonas carajo Y muchísimas gracias A mis amigos Dele nuevo Que me regalaron esta computadora Que en serio me ha servido Muchísimo para trabajar Y pues ya vieron También puede ser como Una tablet ¿no? Y hay muchos videos Que hemos estado grabando Con esta camarita Que está bastante 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 chula Mira nada más Que esos videos Los hemos subido Ahí a tu lado es mejor La verdad es que Es bastante buena esta cámara Mira nada más Y para todos los que van a estar preguntando Oye ¿y cómo se llama esa? Esta es la Lenovo Yoga Tab 3 Ustedes chequenla Hay muchos reviews Ahí en internet Para que las vean YouTube Hay reviews específicos Y esta es la nueva Lenovo Yoga 520 Es increíble Y suena chido Para ir ahí en el Tren 17 horas Sirve poca madre Además tiene sonido Dolby Atmos Y le dura 20 horas la pila Pero bueno me despido Cuídense mucho Nos vemos en el próximo mundial Y también aquí voy a seguir Hasta que la selección Salga campeona del mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!